Muchos preguntándose qué pasó con la recarga Dino Bebé, qué ha ocurrido con esto, a la hora que ingresamos está totalmente bugueado, también tenemos por acá lo que es una problemática el día de hoy por acá con este evento de la hora del fuego, solamente aparece esa imagen ahí arriba y no aparece nada más, cómo nace el fuego, prácticamente esos eventos están por así decirte bugueados, también por acá a la hora de ingresar nosotros al área de anuncios, podemos visualizar que la fiesta de Pascua se encuentra totalmente bugueada, es decir este evento que nos daba la conejita de Pascua, lo que era la camisa de Pascua y este gorrito de Pascua, todo se encuentra bugueado, incluso lo que son las misiones del oro royal, todo se ha ido, y es que es totalmente intrigante esto porque Garena lo quitó, lo más probable es que esto se trate de algún bug, algún problema dentro del sistema de Garena Free Fire y probablemente lo vaya a estar recopilando más despuesito, puede ser que sea por hoy por la noche o mañana a las 4 de la mañana, así es de que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, nos vemos hasta la próxima, y pues hay que tener un poquito de paciencia que Garena traiga de regreso este evento, hasta la próxima, bye